Hola chicos, soy Ana Cristina y aquí estoy reaccionando a una canción de Naty Natasha que se llama Quiereme Menos, que yo creo que esto está como que anunciando, porque es que me vi la foto que ella publicó en su Instagram y me vi la miniatura de este video y yo creo que significa que ya el esposo salió de la casa, el Rafi Pina, no estoy segura chicos porque traté de averiguar y como que todo lo que encontraba era como que parece que falta menos tiempo para que Rafi salga de la cárcel, pero nunca como que algo concreto que dice como que salió, así que yo no sé, pero vamos a ver qué es el video, tal vez sí nos confirman porque nada, o sea Naty en el post que publicó en su Instagram sonaba muy muy feliz, así que espero que ese sea el caso para ella porque sabemos mucho que ella ha estado sufriendo mucho al respecto, pobrecita, pero nada, vamos a ver qué nos trae aquí con esta canción porque aunque se llama Quiereme Menos, no, pero Quiereme Menos puede ser algo bueno, así como, no sé, vamos a ver. Yo creo que ya también leí que esta canción la escribió Romeo Santos, que me encanta su amistad. Ok, vamos a ver la foto de ellos dos, obviamente, combia, obviamente. Ah, no, son solamente videos de ellos juntos. Ah, ok, todavía, entonces todavía no está fuerte. Bueno, por lo menos se siente como con una esperanza, yo siento que igual está celebrando algo, o sea, tal vez falta poco a poco, de verdad. Uff, Naty. Tremendo anillo, girl. Ja. Me encanta como la voz suena aquí como más dulce, ¿no? Como tú me adoras, no me ames tanto que me inflas la cabeza, cuando tú me besas, me siento princesa. Awww. Le tengo miedo, no me lo creo, tanto cariño me puede causar un maldito, aires de dichosa. Uff. Pero sí, o sea, o sea, o sea, esa es la hija, ¿no? Vida, ya está tan grande, wow. No, de verdad que es que justo había tenido a la bebé extremadamente duro. Ay, va a salir en el video, entonces, ¿sí sale? Lo dejan grabar en la cárcel. ¿Le está diciendo que va a salir? Tiene que ser algo así, ¿verdad? Uff. Ah, no, entonces tiene que haber salido para haber cabrado todo esto, ¿no? Y ella está yendo a buscarlo. Salió, ¿verdad? Eso es lo que quería decir. Awww, mírala, míralos a los dos, qué bello. Me alegro mucho por ti, Nati, mira la felicidad, wow. Awww. Awww. Ok, y a la final sí salió. Me alegro mucho por Nati, de verdad, que se le veía tan feliz. Porque, bueno, como les dije, yo había visto como que una foto y era, pero no era como muy claro, ¿no? Entonces yo estaba como, y me alegro mucho que no había encontrado nada, a pesar de haber estado como que buscando, porque estaba muy intrigada, muy curiosa estaba. Pero me alegro mucho porque de verdad que me viví toda la historia en el video, ¿no? Porque al principio estaba triste por ella porque claramente ella la estaba extrañando. Mostraban todos estos videitos viejos, especialmente viendo con la hija, momentos también de cuando nació. Y después como que ver de verdad que empieza a salir él y está saliendo y te está dando cuenta que, exacto, que tuvieron que haber grabado esto afuera cuando ella estaba afuera. Y verlos reencontrarse, o sea, de verdad que bonita esa aventura, por así decirlo, como que nos dio aquí Nati, aquí para ella. Pero es porque estamos tan felices por ella, bueno, además la canción tenía que ser cumbia, porque Nati obviamente cumbia, o sea, mano a mano, le queda muy bien. Pero la canción también es de un amor tan especial, ¿no? Porque ella dice que es como que ella no puede aguantar lo feliz, o sea, el amor que él le da a ella, que es tan bello, ¿no? Es eso de hablar del amor de él hacia ella en sí también, porque él así como, quiéreme menos porque no puedo, no lo puedo, o sea, como que aguantar exactamente. Y es que bonito ese sentimiento que ella tiene y lo transmite tan bonito. Y como lo hemos dicho, o sea, hemos visto el amor de ella hacia él durante todos estos años que ella lo ha estado como que esperando de vuelta en sí. Y bueno, obviamente antes también cuando estaban juntos, pero como que estos últimos tres años hemos visto lo duro que ha sido para ella en general, ¿no? Y con su familia, y con su hija y todo. Entonces verla tan feliz me hace muy feliz por ella. Pero nada, chicos, esta fue mi reacción a la nueva canción de Nati y Natascha que se llama Quiéreme Menos. Espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios a ustedes qué les pareció esta canción, qué les parece estas noticias para Nati. Me imagino que si son fans de Nati, obviamente van a estar felices por las noticias, felices por ella. Pero qué les pareció el video, si fueron como yo, que tampoco estaban muy claros y de repente como que, uh, sorpresa. O si ya lo tenían todos los datos, ya todos de una. También pueden encontrar en estas redes sociales y nos vemos la próxima. ¡Chau!